Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa televisión Egino y es 26 de mayo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El servicio de atención integral al ciudadano del ayuntamiento de Egino entrega la documentación e informa de las funciones que tienen que ejercer los 37 presidentes de las mesas electorales. Se ponen autobuses para que los habitantes de las pedanías de La Horca y Minateda puedan ejercer su voto en el colegio de Cañada de Agra y los de Cancarix y las minas en Agramor. También las personas con dificultad de movilidad pueden llamar al teléfono de la policía local que activará el servicio de transporte adaptado de Cruz Roja o protección civil para ejercer su derecho a voto. La policía local de Egino cubrirá los colegios electorales desde las 8 de la mañana hasta la entrega de los recuentos con un dispositivo de 40 agentes para garantizar la seguridad del 28M. El Hospital de Egino ha organizado una jornada para los servicios de medicina interna del sureste con la asistencia de casi un centenar de profesionales de 21 hospitales de cuatro provincias. Y ya están preparados los 37 presidentes que estarán acompañados por 74 vocales más los otros 74 suplentes para la jornada electoral del domingo. En las 37 mesas electorales que tiene Egino divididas en seis distritos y en 16 colegios electorales. Hoy desde el Servicio de Atención Integral al Ciudadano han citado en el Salón de Plenos a los 37 presidentes para hacerles entrega del material necesario para ejercer su labor fundamental para que puedan votar los 28.888 dineros que tienen derecho a voto en estas elecciones municipales y autonómicas. Pues hoy le hemos dado a los presidentes de mesa que el domingo van a estar en cada colegio la documentación para formar la mesa y darle unas pequeñas instrucciones de lo que se van a encontrar allí el material que van a tener para que se desarrolle todo el proceso electoral correctamente. También les han trasladado unas nociones de las funciones que tienen como presidentes de mesa y de las de los dos vocales que les acompañarán a cada uno. Son los únicos que tendrán la capacidad de realizar el recuento de votos. Primero revisar el material que esté en todas las papeletas, que haya la suficiente en cada partido, todos por igual, sobre las cabinas y las urnas precintadas y la documentación que tienen que tener de materiales para escribir y las listas electorales y todo que tienen que colgar en el colegio. No se ponen ya como antiguamente los nombres, sino que se pone por calle. Ellos son los únicos que tienen la lista de votantes en la mesa para trabajar. Ya les hemos dicho que los que cuentan los votos son el presidente y los dos vocales. Son los únicos, los tres, que tienen que contar los votos. Los demás están, los interventores están, para ver que todo se desarrolla con normalidad, pero no pueden tocar los votos. El ayuntamiento estará abierto durante toda la jornada hasta que se reciban toda la documentación de cada mesa. El ayuntamiento va a estar abierto desde que se inicia a las ocho de la mañana el proceso hasta que termine, bien sea las doce, la una, hasta que venga el último representante de la administración que nos entrega la documentación de su mesa. Los representantes de la administración, que son los que llevan las PDA, nos las tienen que entregar aquí una vez que han finalizado su trabajo y han terminado la labor del cuento de votos y todo. Pero los presidentes tienen que llevarla al juzgado y otro sobre que va un funcionario de correos a recogerlo, que no va ya al colegio. Recordar a la ciudadanía que el domingo podrá votar desde las ocho de la mañana, cuando abran los colegios electorales, hasta las ocho de la tarde, cuando será su cierre, presentando su DNI en la mesa, pasaporte o permiso de conducir, aunque estén caducados. No serán válidas las fotocopias. Además, desde el Servicio de Atención Integral al Ciudadano del Ayuntamiento de Llin se han dispuesto tres servicios de autobuses para trasladar a los electores de las pedanías a sus colegios electorales. A las once y a las cinco de la tarde, los habitantes de La Orca y Minateda pueden usar este servicio hasta Nava de Campaña, el colegio electoral que les corresponde. El mismo horario para los habitantes de Cancarix, para que ejerzan su derecho a voto en el colegio de Agramón, colegio que también les corresponde a los habitantes de las minas y que podrán realizar este servicio de autobuses a las once y media y a las cinco y media de la tarde. Cada servicio de autobús consta de 55 plazas con regreso a cada pedanía de origen. Las personas con impedimentos físicos que no puedan desplazarse a su colegio electoral pueden solicitar a través del teléfono de la policía local 967-3000-00, el servicio que activará Protección Civil o Cruz Roja. La declaración del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene preparado el dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad y el orden durante toda la jornada de votación, donde habrá 5.451 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre los que 1.071 son efectivos de la Policía Nacional y 4.379 efectivos de la Guardia Civil, a los que se les unirán 600 efectivos de la Policía Local en cada municipio. El dispositivo de la Policía Local en Egin cubrirá de forma extraordinaria y estática los colegios electorales desde las ocho de la mañana hasta la entrega de los recuentos en los juzgados, además de dos indicativos móviles que cubrirán los colegios e instituciones relevantes. Este servicio extraordinario lo forma toda la plantilla de la Jefatura de la Policía Local de Egin, de 40 agentes. Todo se ha preparado para que este domingo se celebren con total normalidad, con toda libertad y con plenas garantías para los electores castellano-manchegos de las elecciones municipales y autonómicas. Quiero agradecer al conjunto de trabajadores de la delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, así como de las subdelegaciones en las distintas provincias de la región, al personal de los ayuntamientos y de la Junta de Comunidades, la labor realizada para el despliegue del dispositivo electoral. Quiero también agradecer el trabajo de los 5.400 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que junto a la Policía Local de los ayuntamientos garantizarán la seguridad y la tranquilidad durante toda la jornada electoral. El Hospital de Egin ha organizado la 39ª reunión de los servicios de medicina interna del sureste de España. Esta reunión ha congregado a casi un centenar de profesionales de 21 hospitales diferentes de las provincias de Alicante, Murcia, Cuenca y, cómo no, Albacete. Estas son las terceras que realiza nuestro hospital. El objetivo de la jornada sobre medicina interna es poner en común los conocimientos y formas de trabajar entre los profesionales de los diferentes hospitales de esta zona a través de 21 casos clínicos. Hoy, 26 de mayo, hemos organizado unas jornadas en las cuales han acudido compañeros de 21 hospitales del sureste, cuatro provincias que son Murcia, Alicante, Cuenca y Albacete. El formato es para contarnos casos clínicos de especial interés, de alta complejidad, en los cuales intentamos aprender de cara al diagnóstico, al tratamiento, algo que podamos aplicar y extrapolar finalmente en nuestros centros y también compartir lo que ocurre en nuestros hospitales. Llevamos más de seis meses trabajando. Lo primero que hicimos fue contactar con los jefes de servicio y tutores de los 21 hospitales que hoy han accedido a venir aquí a la gerencia de GIN. Después de eso, pues les daimos las instrucciones para mandar los casos clínicos y hoy las jornadas se han dividido en dos partes la mañana. Una primera parte de 11 casos clínicos y luego otra segunda con 10 casos de los distintos hospitales. Son las terceras en el GIN, es la 39 edición de estas jornadas de casos clínicos del sureste. Normalmente el formato es que son casos clínicos que se hacen a lo largo de la mañana y bueno, pues el objetivo claramente es el aprender de todo esto, el poder reunirnos, el hacer una apuesta en común. Los avances más destacados en medicina interna son el análisis genético y en las jornadas ha tenido gran peso las enfermedades autoinflamatorias, unas que son de las más difíciles de diagnosticar. Hoy destacar principalmente las enfermedades autoinflamatorias y sistémicas. La mayoría de los casos han ido por esos derroteros. Es un campo dentro de la medicina y más concretamente de la medicina interna que todavía tenemos mucho que aprender, mucho que descubrir, desarrollar y nos va dando la facilidad de poder diagnosticar enfermedades que hasta la fecha no las podíamos etiquetar, con los avances sobre todo en genética molecular, diagnóstico inmunológico, poder poner nombre y apellidos a ciertas entidades que hasta la fecha las podíamos meter nada más que en un cajón de desastre de patologías no resueltas. Un jurado valorará de los 21 casos clínicos los mejores y también las mejores exposiciones. Y ahora lo que tenemos es una comida de trabajo en la cual nos reunimos todos, hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. Hay un jurado en el que de hecho yo estoy para dar unos premios a los compañeros más jóvenes porque son los compañeros más jóvenes los que han traído o los que han contado los casos. Y bueno, pues en esa comida ahora, en esa apuesta en común, pues vamos a premiar los mejores casos, el caso más original y el caso mejor contado. La especialidad de medicina interna se ocupa del diagnóstico y del tratamiento de todas las enfermedades. Lo principal es saber qué le pasa al paciente, poder poner nombre y apellidos a la patología que tenga nuestro paciente. Yo creo que no hay peor cosa para un paciente y para su médico que el no saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la función principal del médico internista es eso, poder poner ese nombre y apellidos a la patología que tiene el paciente y una vez ya que sabemos cuál es la enfermedad, ver las posibilidades terapéuticas más correctas para ese problema que tengamos. Este servicio en la Gerencia de Atención Integrada de Igin la engloban 10 profesionales y tiene entre 30 y 60 pacientes al mes. Bueno, ahora mismo y de siempre ha sido servicio, junto con cirugía, el más potente del hospital. Nosotros como internistas en la hospitalización, pues englobamos toda la patología clínica, es decir, de todas las especialidades no quirúrgicas. Yo soy el jefe de servicio, para mí es maravilloso tener la gente que tengo. Tengo otros nueve compañeros internistas actualmente en plantilla y vemos tanto la hospitalización como una serie de asociados, que sería la unidad de cuidados paliativos, sería la UCAPI, la unidad de continuidad asistencial, la cual colaboramos estrechamente con primaria. Tenemos consultas que son específicamente infecciosas, tenemos una unidad de infecciosas, tenemos también una unidad de enfermedades autoinmunes, tenemos una unidad de caderas también y una unidad de osteoporosis. Seguramente me dejé algo, pero la verdad es que estamos intentando implementar un poco todo lo que puede hacer un internista y desarrollarnos como internistas, claro está. Hoy se ha celebrado el último pleno del mandato, a no ser que haya cuestiones de urgencia hasta que tome posesión el 17 de junio la nueva corporación municipal, después de las elecciones de este domingo. Les preguntamos a cada grupo municipal y al presidente del pleno por su trabajo en estas sesiones en los últimos cuatro años. Bueno, pues el presidente conlleva mucha responsabilidad, ¿no? La verdad es que yo creo que en estos ocho años que he estado presidiendo el pleno del Ayuntamiento de Llin he sido benévolo dentro de lo que ha habido con el tema de los tiempos, con el tema de las intervenciones. En ningún momento he puesto cortapisas a esas intervenciones, más allá de lo que haya podido pasar en el pleno de hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre han habido réplicas contra réplicas y réplicas de las réplicas, ¿no? En ningún momento hemos frenado la intervención de los grupos políticos, nunca hemos coartado la libertad de expresión de ninguno de ellos, por más que nos haya gustado o no las intervenciones que han tenido, ¿no? La verdad es que también han sido unos cuatro años muy fáciles de llevar porque, bueno, la verdad es que la oposición en este caso tampoco ha sido una oposición a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Ha sido una oposición un poco floja en ese sentido, ¿no? En cuanto al debate político, muchas veces se han abstenido por abstenerse, por no votarnos a favor, pero tampoco han traído propuestas ilusionantes para nadie, tampoco en ningún momento he visto por parte de ellos un apoyo decidido a temas importantes, por ejemplo, con el plan de sostenibilidad turística porque nunca han creído ni creen en él, bueno, pues cosas así, ¿no? Y realmente lo que más le ha hecho a la oposición, principalmente del Partido Popular, es su falta de personalidad porque, bueno, hemos tenido momentos en los que hemos llegado fuera del salón de plenos, hemos llegado a acuerdos puntuales y que después, cuando han visto la presión social, cuando han visto que, te puedo nombrar el tema de la palmera, el tema de la sobra de ISO, el tema del árbol de la Avenida Libertad, cuando han visto que la presión social era muy fuerte, pues se han venido abajo y han cambiado de opinión y han dicho donde dije, digo, 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 una falta de personalidad total y absoluta, no han sabido aguantar la presión, pero bueno, por lo demás, el salón de plenos bien, realmente hemos tenido, como siempre, algún roce, yo esta mañana, por ejemplo, le he pedido disculpas a Sonia por un pequeño roce que estuvimos hace tres o cuatro meses en el salón de plenos, pero que son fruto de ese movimiento político, de ese fragor político que se vive en esos momentos, pero por lo demás, yo creo que los ciudadanos han visto que los políticos de allí hemos dado una imagen aceptable en ese salón de plenos, no hemos tenido debates tampoco muy fuera de tono, de hecho, al principio creo que hubo una moción o dos, que eran muy políticas, que venían, se las mandaron al Partido Popular desde Madrid y los llevamos a plenos y generó un debate que era totalmente innecesario y desde entonces decidí que las mociones que no tenían nada que ver con el municipio no llevarlas a pleno, tanto las del Partido Popular como las de Vox como las nuestras propias del Partido Socialista. Entendía que al final el debate en el pleno del ayuntamiento se debe ceñir única y exclusivamente al ámbito local y a lo sumo, a lo sumo el ámbito provincial con la diputación, pero por lo demás yo creo que no podemos entrar en ese tipo de vicisitudes y centrarnos única y exclusivamente en el municipio, que al final son los que nos ponen. Lógicamente en el desarrollo habitual del funcionamiento de lo que es un consistorio se proceden reuniones importantes que traen el devenir de nuestros ciudadanos con las iniciativas que se plantean, con las mociones que se tratan, y en ese sentido han sido tanto el salón de plenos como el trabajo previo que tienen que llevar como son las comisiones informativas de las diferentes áreas las que han puesto de alguna manera encima de la mesa todos los temas a tratar en el salón de plenos para poder ser avalados por la mayoría de los votos de los concejales, de los 21 concejales que conformamos el salón de plenos, o no, en función de la presentación de propuestas y de las mayorías que se producían en cada momento. En ese sentido yo quiero valorar que tanto las comisiones como los plenos mayoritariamente, así lo ha reconocido también el representante del Partido Popular en una de sus intervenciones de este último pleno y el resto de grupos políticos han sido mayoritariamente ha habido buena sintonía a la hora de realización de dichas comisiones y plenos. Y en ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho en todas las cosas que se han desarrollado en favor de los ciudadanos de nuestro municipio. Muchas veces el condicionante político de la ideología que cada uno de nosotros defendemos tiene un marcado carácter también de posicionamiento, pero yo creo que mayoritariamente lo que ha imperado en casi la totalidad de los puntos que hemos debatido ha sido también una cuestión más local, una cuestión más de las necesidades reales que tienen nuestros vecinos y en las que ahí se ha aportado un granito de arena yo creo que superior al posicionamiento político para intentar hacer el trabajo lo mejor posible. El trabajo que hemos desarrollado es el que nos planteamos desde el principio y era ser una parte de esta corporación que aportara ideas, ser una oposición constructiva, una oposición propositiva proponiendo cosas. Nos resistíamos a pensar que íbamos a estar cuatro años sin proponer cosas para Egin, viendo que Egin necesitaba ideas, necesitaba proyectos y que teníamos la posibilidad de proponerlos en el salón de plenos. Obviamente somos oposición, el equipo de gobierno no nos ha dado esa oportunidad de aprobar la mayoría de las mociones que hicimos, aunque sí que es verdad que en los primeros meses sí se aprobaron varias de las nuestras, que luego la mayoría no se ejecutaron y varias de las que propusimos después se rechazaron aquí en el salón de plenos y luego vimos que se estaban haciendo. Bueno, lo importante es que han cogido alguna de nuestras ideas porque, te lo decía al principio, nos resistíamos a pensar que íbamos a perder cuatro años, perder en el buen sentido, estar aquí sentados cuatro años sin aportar nada más allá que la crítica. Hay que ser crítico, pero hay que también proponer las cosas que queremos que se hagan en Egin. Cuatro años son muchos para perderlos y así nos lo planteamos al principio. Así que nuestra oposición ha sido crítica pero constructiva. Proponíamos cosas, algunas gracias a Dios se han hecho, la mayoría desgraciadamente no. Por eso nuestro proyecto que presentamos ahora recoge todas aquellas iniciativas que no se han atendido y que son necesarias para Egin, sumando a otra serie de proyectos que entendemos que son los que necesita Egin para el futuro, para desarrollarse como ciudad y como toda la ciudad, todos queremos una ciudad plena, una ciudad donde se pueda vivir y donde la gente, los higieneros y la gente de nuestras pedanías tengan la oportunidad de desarrollarse profesional, personalmente y que nuestros hijos quieran seguir viviendo aquí y tengan las oportunidades de trabajo. Yo creo que nosotros hemos trabajado mucho, desde Vox con un solo concejal, hemos sido una oposición muy dura, hemos hecho una fiscalización al equipo de gobierno, en este caso al Partido Socialista con agrupación de electores y hemos llevado un gran porcentaje de emociones a este Pleno del Ayuntamiento, que es una lástima, que con excusas que no tenían sentido no las tiraban para atrás, pero yo creo que eran buenas propuestas para Egin, para los ciudadanos, para asociaciones, teníamos ordenanzas municipales y todas han sido denegadas por el equipo de gobierno, simplemente por las siglas que lo presentaban, que era nuestro partido. Pero creo que hemos trabajado por el ciudadano de Egin, hemos estado en sus quejas, en sus demandas, todo el que ha llamado a nuestra puerta se la hemos abierto, como habéis podido ver, hemos estado con los vecinos de la Nava, con los de ISO, en sus reclamaciones, y yo creo que para eso tiene que estar un ayuntamiento, para estar al servicio del ciudadano. Claro, ahora como ya se está acabando el final del mandato, está llegando el final del mandato, ya nos repito como concejal, la verdad es que estoy reflexionando mucho sobre el trabajo que hemos realizado desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, y la verdad es que ha sido un trabajo que nosotros hemos intentado hacer siempre desde el equilibrio, desde la moderación, hemos intentado plantear una oposición al gobierno desde la moderación, desde no oponernos a todo, para la redundancia per se, porque sí, sino realmente, a pesar de estar en la oposición, apoyar aquellas medidas y aquellas propuestas que pensábamos, o que sí, que pensábamos en aquel momento, que podían ser buenas e interesantes para Egin. Creo que hemos hecho también bastantes propuestas en forma de mociones, en forma de propuestas de mesas de trabajo, que en algunas se han desarrollado, y luego lo que para nosotros es un legado, que creo que dejamos, que es ese Festival de Cine y Cortometrajes, el Alumbra, que empezó para el cual conseguimos financiación desde nuestro partido, la Diputación de Albacete, que en su primera edición creamos al lado, o contribuimos muy estrechamente, con la Concejalía de Cultura y también con la Concejalía de Patrimonio, en sacar adelante. Y bueno, en suma, creo que ha sido un mandato en el que hemos trabajado con mucha ilusión, sobre todo con mucha ilusión, que hemos escuchado, para nosotros eso es muy importante, que hemos escuchado a los sellineros y a las sellineras en sus propuestas y en sus necesidades, y hemos tratado de traer al Pleno, a este Salón de Plenos, la voz y las peticiones de tantos sellineros y tantas sellineras, que o bien a nuestro correo electrónico, o bien al teléfono móvil, o incluso me paraban por la calle y me decían, oye, falta esto en mi calle, oye, creo que para allí sería bueno esto, y las hemos traído a este Salón de Plenos. Así que ha sido una legislatura en la cual estamos muy satisfechos del trabajo realizado, ya digo, bastantes mociones, bastantes propuestas, y lo importante es que muchas de esas mociones salían de peticiones populares. Les pedimos a los grupos que nos den un titular de cómo ha sido este mandato. Yo creo que este ha sido un mandato positivo para los ciudadanos de nuestro municipio. Sin lugar a dudas, sin llegar a contentar al 100% de la población, pero ha sido un mandato positivo en el que, bueno, yo creo que ha habido momentos en los que se han realizado cosas muy interesantes, muy importantes para el desarrollo del municipio, que también ha habido arrojos para afrontar los temas delicados en los que, bueno, pues habían serias dificultades. Nosotros no hemos dado bandazos, como sí que hemos visto que ha podido ocurrir en alguna otra opción política del salón de plenos, según la presión ciudadana que podía haber, sino que estábamos convencidos cuando dábamos un paso de que había que realizarlo, que había que ejecutarlo, y asumiendo los riesgos que podían llevar, lo hemos realizado. Me vienen a la cabeza varios ejemplos fáciles de poder mostrar. No lo voy a hacer, obviamente, para no crear un problema de distensión también o de opinión, pero yo creo que hemos sido, bueno, pues algo que, honestos en el trabajo que realizamos y que eso es lo que ha, para mí, se puede considerar de que hemos hecho un trabajo honesto y fiel a los ciudadanos de nuestro municipio. Pero el titular yo creo que sería, estamos en el camino del proyecto de Allén. Ese es el titular. O sea, ya llevamos ocho años de un proyecto. Exacto. Ese es el titular. Lo que hay que hacer ahora es terminar el proyecto. El titular es, y el titular así, tan grande, el proyecto empezó en 2015. Ahora tenemos que terminarlo. Y lo que hemos hecho, o lo que yo he hecho o he intentado hacer, gracias al equipo de gobierno, es una cosa que lo habéis visto en las carreras. Sabes lo que es una liebre en una carrera de un récord del mundo. O sea, una liebre es alguien que corre mucho, que tiene mucha experiencia, pero que sabe que no va a llegar a la meta, porque el récord del mundo lo tenía que conseguir alguien más joven, alguien mucho más joven. Bueno, pues el récord del mundo de Yin lo conseguirá gente más joven que yo, por supuesto. Y lo que yo tengo que hacer es quemarme durante ocho años. O sea, dejar las vueltas, las vueltas, las vueltas, para que al final otro mucho más joven llegue y consiga el récord del mundo. No me gusta ser pesimista, pero yo creo que ha sido un mandato desaprovechado. Desaprovechado, y te lo explico. Aparte de que ha pasado el COVID, todo el mundo lo sabemos, pero realmente hemos perdido cuatro años donde Yin tenía que haberse puesto en el foco de Castilla-La Mancha. Aquí empezamos la legislatura con una promesa que era hilo directo entre Yin y Toledo. Y ese hilo directo no se ha visto. No ha mejorado el empleo de calidad. Sí que hemos tenido planes de empleo y eso hay que agradecerlo, pero eso no es solución para el Yin que queremos. Eso es una solución puntual. Aquí necesitamos empleo de calidad, empleo industrial, que la Junta apueste por el Yin. Y esa oportunidad que creíamos que se iba a tener en estos cuatro años se ha perdido. No se ha materializado. Por mucho que se corra al final de la legislatura queriendo hacer actuaciones urbanísticas, eso no cambia el futuro de Yin. Eso cambia el aspecto presente, aparte de que esté medio pueblo levantado, pero eso no cambia el futuro de Yin. Hay que hacer cosas de más calado, actuaciones y proyectos de más calado, para que Yin tenga futuro, para que los egineros no se tengan que levantar a las seis de la mañana, coger un coche y trabajar fuera, que puedan trabajar en Yin. Y a mí eso me ha faltado y lo siento mucho, porque yo quiero a mi pueblo, quiero a mi término municipal, a las pedanías, y quiero lo mejor para ellos. Y eso no lo he visto. Bueno, la verdad es que, a ver, una cosa es lo que se ve en el Pleno, que todos defendemos, cada uno, cada partido defiende su idea política, y otra cosa es cómo te llevas con los concejales. Nosotros hemos apoyado, siendo del color que sea, cuando una propuesta era buena para esta ciudad, nosotros la hemos aprobado. No nos daba igual que lo presentara Partido Socialista, que lo presentara Partido Popular, Ciudadanos o agrupación de electores. Si era buena para Yin, nosotros siempre hemos estado ahí. Y, bueno, pues con nuestros compañeros de diferentes partidos, hemos tenido un trato adecuado con unos más que otros, pero me llevo cuatro años de mandatos buenos, no me llevo un mal sabor de boca. Yo creo que todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, pero al final somos compañeros. Un titular, ¿de cómo ha sido este mandato? Pues es difícil definirlo en un titular, pero para mí el titular sería consenso. Es verdad que quedan muchas asignaturas pendientes por hacer todavía, muchas. La principal, el empleo, que es la principal asignatura, el principal tema del que adolece Yin. Pero para conseguir aprobar con sobresaliente esa asignatura, en un futuro, esperemos, cercano o no muy lejano, es necesario que los 21 concejales de este ayuntamiento trabajen en una misma línea. No en una misma ideología, son cosas diferentes. Uno puede tener su ideología. Y Yin necesita que aquí haya pluralidad de ideologías, porque eso al final representa a la pluralidad de ciudadanos y de mentalidades que se dan en una ciudad como esta, con tantas pedanías. Pero aunque haya tantas ideologías, debe haber un objetivo común, que es el bien de Yin, como he dicho al despedirme en el Pleno. Y ahí es donde los 21 concejales tienen que trabajar al unísono. Tienen que dejarse y olvidarse de los intereses de su partido. Es decir, no, es que para mi partido no es bueno que se haga esto, para mi partido no. Aquí el partido no importa. Importa a Yin, importa los intereses de los yineros, de las yineras, de la gente que vive en las pedanías de Yin. Eso es lo importante. Y yo creo que en esta legislatura eso, si no se ha dado un 100%, pero sí se ha dado a un alto porcentaje en este mandato. Y ese es el principal paso. En un futuro, si se sigue en esa línea, si los distintos partidos políticos que se den cita en este consistorio, en lugar de ponerse zancadillas, trabajan al unísono y trabajan juntos para conseguir los objetivos más importantes y los objetivos comunes de Yin. Y se prevén lluvias para la jornada electoral del domingo. Algo que esperemos que no empañe ni la participación ni las ganas de votar de los ciudadanos. Vamos a conocer la información meteorológica para mañana sábado, Día de Reflexión. Gracias, como siempre, a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana sábado continuaremos con inestabilidad en la provincia de Albacete, con nubes bajas a primeras horas y algunas brumas. Durante el día, nubes medias y altas y nubes de evolución. Seguirá la probabilidad alta de chubascos ocasionalmente tormentosos, sin descartar que sean localmente fuertes, sobre todo por la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán o las mínimas bajarán y el viento del este y sureste soplará con más intensidad en La Mancha. Las mínimas se van a situar en torno a los 12-13 grados y la máxima prevista es de 20 grados en Fuente Álamo, 21 en Albacete y en Ontur y 22 en Ellín, en Tobarra y Albatana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí los servicios informativos de Televisión Ellín. Y recuerden que el domingo tenemos una programación especial Elecciones 28 de Mayo, donde cubriremos las elecciones locales y también regionales de lo que pasa aquí en Ellín y también en los pueblos de nuestra comarca, en Albatana, Ontur, Fuente Álamo y Tobarra. No se lo pierdan, comenzaremos y estaremos en riguroso directo desde las 7 y media de la tarde hasta que se conozcan los resultados. Así es que les emplazamos el próximo domingo a las 7 y media aquí en directo en su casa en Televisión. Gracias por su atención y que sean felices.